Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Nuestra aportación a la salud global es nuestro valor como profesionales sanitarios técnicos y expertos del medicamento. La homeopatía y sus medicamentos nos ofrecen una herramienta moderna, segura y eficaz que a lo largo de los años también ha evolucionado. Por lo tanto, adaptándose a las necesidades de los pacientes y para multitud de patologías. Hablamos de pacientes tan sensibles como embarazadas, niños, pacientes mayores, polimedicados. Hay muchos ejemplos. En mi experiencia, en más de 28 años en la farmacia, en el mostrador, un paciente mayor, hipertenso, polimedicado, que acude con goteo nasal, tos, lagrimeo. El Mademecum nos ofrece multitud de fármacos muy eficaces, pero interaccionarían con el tratamiento antihipertensivo. O una mujer embarazada que acude con molestias gástricas, reflujo, náuseas. Igualmente, en estos casos, tanto médicos como farmacéuticos, acudimos a estos tratamientos farmacológicos por su eficacia, pero sobre todo por su seguridad. Hablamos de medicamentos que están reconocidos aquí en España, también en Europa, por la Comisión Europea de Sanidad y por la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de medicamentos que consumen y se tratan más de 400 millones de personas en el mundo.